Queridos amigos del quinto piso, soy Hervigio Adán de España, de La Rioja, productor de vino. Dirijo aquí el concurso de catas de Expo Vino y hoy voy a dar unos pequeños consejos para catar. Por supuesto el vino es para beber, disfrutar, no para estar concentrado catando, pero si un día queréis hacer una cata un poco más seria, primero mirad el color, el color te va a decir la edad del vino, luego concentraos con la copa parada, oler a ver qué encontráis, luego movéis la copa a ver qué otras cosas salen, porque salen los aromas más volátiles y luego ya si queréis probar a burbujear un poquito el vino en la boca y echar el aire por la nariz, ahí encontráis tanto las virtudes como los defectos. Y luego la boca es muy importante, ahí refrendáis lo que habéis visto en la nariz, lo que habéis olido, la boca pues si es muy tánico y se te quedan las encías, si es muy seco es como muy astringente, si es cortito en boca o largo, si tiene mucha acidez o menos acidez, todo esto se siente y es lo que al final te dice si el vino es mejor o peor, si tiene especias habrá estado en barrica, si en muchas frutas será un vino más joven, en fin. La cata es así, es experimentar mucho, gozar, probar e ir aprendiendo con mucho cariño. Bueno, los vinos hay que tomarlos con una copa adecuada y una temperatura adecuada, eso es fundamental. Si vas a unos blancos rosados, fresquitos, afrutados, más bien 5, 6, 7 grados, ya te vas a un blanco que tiene barrica, pues ya te vas 8, 9, 10 grados, ya te vas a un tinto joven, 12, 13, 14 grados, ya te vas a un tinto con barrica, complejidad, un vino de guarda, 16, 17, 18 grados. Para los maridajes siempre hay que buscar un equilibrio, ¿no? Si la comida es muy ligera, pues un vino más ligero, y si la comida es aquí un mondongo, ¿no? Es típico, que ayer le decimos callos, pues te vas con un vino con mucho más cuerpo, entonces siempre hay que tener un equilibrio, o sea, no hay una norma tan exacta, es más lo que a ti te guste, que tú disfrutes y buscar un poquito que no se descompense la comida con el vino. Si la comida, pues, por ejemplo, un marisco recién cocido, parece que te apetece más con un blanco, un espumoso, porque no tenga esa carga tánica, esa barrica, y que te mate el sabor del marisco, que para eso lo pagaste, ¿no? Y si te estás tomando una carne roja, pues parece que te apetece más un tinto que vaya a juego, ¿no? Aunque hay veces que con un, por ejemplo, un albariño, que tiene mucha acidez, te quita la grasa de la boca y también te limpia, también puede ir con una carne, ¿por qué no? Bueno, con vegano es sencillo, simplemente el vino hay que clarificarlo, estabilizarlo, y se suelen usar proteínas, y esas proteínas pueden ser de origen animal, en la historia siempre ha sido así, como la clara de huevo, que es la proteína de la albúmina, colas de pescado, la gelatina, se usa la caseína, que es la proteína de la leche, todo eso no es vegano. Y hoy día hay una tendencia a usar cada vez más productos, proteínas de origen vegetal, para que los vinos ni mejoren ni empeoren la calidad, es lo mismo, pero que sean aptos, no solo para la gente que no es vegana, sino también para los veganos. La verdad, el mundo del vino te da para todo tipo de experiencias, me ha permitido ir a 89 países, probar todo tipo de gastronomía, conocer gente increíble, y he tenido tantas experiencias que sería difícil elegir una, pero por ejemplo, recuerdo una hace poco en Grecia, uno va a Grecia y dice, bueno, el mejor vino del mundo, España, Francia, Italia, qué sorpresa encontrarme un vino de la uva Asírtico, de la isla de Santorini, tan turística, que huele un poquito a azufre, porque es una isla volcánica, y estar tan a gusto con la gente, tan feliz, ese ambiente mediterráneo, que se me caen las lágrimas de la alegría, y decir, wow, nunca creía que iba a encontrar otro vino que me sorprendiera más de los que ya conocía, y qué maravilla, o sea, hay vinos buenos en todo el mundo y hay que seguir descubriendo en cualquier país, Georgia, Eslovenia, Portugal, Alemania, Nueva Zelanda, así que el vino es eso, cada día una experiencia nueva y hacer amigos, que es lo importante, viajar, conocer, y la gastronomía, por supuesto. Para mí la experiencia en Medellín es única, no solo en Medellín, en Colombia, hay un interés creciente por el mundo del vino, la gente pregunta, quiere conocer, el consumo va subiendo poco a poco, a pesar de las dificultades, y siempre es una gente entrañable, amable, querida, y yo estoy feliz de ayudar a la evolución de la cultura, la educación del vino en Colombia, es parte de mi trabajo, y no se puede hacer con más amor y más cariño, y súper feliz de estar en Colombia, en especial en Medellín, y disfrutar también de toda la gastronomía paisa, que es increíble, así que no dejen de gozar y disfrutar con la familia, amigos, pareja, con vino, siempre con vino. De verdad, brindar por Colombia y mucha salud para todos los colombianos. Bueno, feliz de estar con el quinto piso, y de fomentar todo lo que son los sentidos, y el vino tiene varios sentidos, especialmente el gusto, también el tema del aroma, pero el gusto, y el vino es para degustarlo, para disfrutarlo, para catar, siempre para compartir. Uno abre una botella de vino, según la abre ya está feliz, ya está alegre, y eso es también un tema de sentido, sin duda, y de emociones, así que bueno, con el quinto piso estamos con todos los sentidos puestos. Gracias.